El informe señala que entre la semana 1 de 2020 a la 22 de 2021, del 29 de diciembre de 2019 a 10 de julio de 2021, se esperaba ocurrieran 1.135.919 decesos, pero se reportaron 1.637.836 de las muertes en exceso mencionadas, 71,7%, 360.034, se asocian a COVID-19. El grupo de edad más afectado fue el de 45 a 64 años con 73,8% más fallecimientos, seguido del grupo de 65 años y más con 41,2%. En el rango de 20 a 44 años fue 23,2%, al revisar los números absolutos, destaca que la mayor cantidad de defunciones se registró en el grupo de adultos mayores de 65 años con 265.780. En el de 45 a 64 años perdieron la vida 275.027 personas y en el de 20 a 44 fueron 188.057. Por sexo, 70,7% de las muertes en exceso asociadas al coronavirus fueron de hombres y 73,9% de mujeres, en tanto, los individuos menores de 20 años no registraron exceso de mortalidad. Por el contrario, hubo una disminución en el número de defunciones con respecto a las esperadas de menos 24,2. En este caso, las muertes esperadas eran 70.684 y ocurrieron 53.551. Del total, 1.983 fueron causadas por COVID-19. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!